El gobernador Scioli aseguró que en La Plata quedan 400 evacuados y otros 900 en La Matanza. A su vez, Sergio Berni garantizó que se trabaja en la limpieza de casas y calles en todos los barrios platenses. El Papa Francisco envió una donación de 50.000 dólares para asistir a los afectados por la inundación. La empresa Edenor aseguró que hoy se restablecerá totalmente el suministro de energía. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, anunció que se destinarán 52 millones de pesos para las escuelas platenses afectadas por el temporal. El 19 de abril se conocerá el fallo sobre los acusados del asesinato de Mariano Ferreira. La justicia rechazó la excarcelación del arquero de San Lorenzo, Pablo Migliore, acusado de presunto encubrimiento agravado de un homicidio. El Vaticano garantizó que el Papa Francisco será inflexible ante los casos de pedofilia que involucran a la Iglesia Católica. Pico Mónaco le ganó a Gilles Simon y empató la serie ante Francia en la primera jornada. Independiente en zona de descenso visita esta noche a All Boys con la obligación de ganar.